Bárbara Mori se integrará a la segunda temporada de La Casa de las Flores producción de Manolo Caro para Netflix. Trasciende que Mori tuvo varias exigencias con los productores del proyecto para aceptar participar. Bárbara Mori reaparecerá en la pantalla chica a través de la serie de televisión La Casa de las Flores producción de Manolo Caro para Netflix. Tendrá en la segunda temporada un papel especial. De acuerdo a la información que se ha difundido en varios medios de comunicación, Bárbara Mori solamente hará una actuación especial en algún capítulo de La Casa de las Flores. Se da a conocer también que Mori tuvo varias exigencias con los productores pero esto no fue impedimento para que la artista regrese a la televisión. Netflix ha confirmado hasta ahora otras dos temporadas de la serie La Casa de las Flores, las cuales se grabarán en 2019 y se transmitirán en 2019 y 2020 respectivamente. Esta noticia surgió luego de que hace algunas semanas se confirmara que Verónica Castro ya no formará parte del exitoso proyecto. En declaraciones a la periodista Patti Chapoy, Verónica Castro citó que le dijeron que haría algunos capítulos en la segunda temporada, pero solo con su voz, y no estuvo de acuerdo, por lo que les dijo que era todo o nada. Al ser cuestionada sobre si su decisión es concluyente para llegar a un nuevo acuerdo con Manolo Caro y Netflix, la señor Castro aseveró que es un definitivo no en esta nota. ¡Gracias!